Gente, en este vídeo vamos a hablar de los problemas que está teniendo Laporta con los pesos pesados del equipo por la rebaja salarial. Vamos a ver dos maravillosas noticias sobre Leo Messi y hablaremos también del futuro de Antoine Griezmann y de Neto Murara. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer en 5 noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Aprovechamos para saludar a nuestro seguidor Luis Rolando Murillo Aguilar. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia y vamos a ver los problemas que está teniendo Laporta con la rebaja salarial. El FC Barcelona necesita rebajar su masa salarial con urgencia de cara a esta temporada para poder inscribir en la liga a Eric García, el Kun Agüero, Emerson Royal y Memphis Depay. Los nuevos fichajes, los Blaugrana necesitan que su masa salarial sea mucho más baja de lo que es ahora. Además la continuidad de Leo Messi también depende de que el sueldo medio de los culés sea inferior al que es ahora. Por todo ello además de intentar deshacerse de futbolistas ya sea mediante ventas, trueques, cesiones o incluso despidos como sucedió con Mateus Fernández, el club también pretende que los jugadores que se queden acepten un recorte en sus sueldos importante. Concretamente según apuntaron desde la cadena SER, la entidad habría reclamado a sus pesos pesados que perdonen la mitad de su salario. El Barça habría hablado recientemente con los representantes de Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto tal y como señala Sport. Excepto a Sergi, al resto se les habría propuesto una rebaja salarial del 50% de lo que están ganando hasta ahora. Hay que tener en cuenta que Alba gana unos 7 millones de euros netos al año, Busy 8,5 y Piqué unos 6,5 por lo que la rebaja sería tremenda. En el caso de Sergi, se le habría ofrecido una renovación hasta 2024 y de esta forma repartir su sueldo que también sufriría una reducción. De momento, como cabía esperar, los agentes de todos los futbolistas habrían dicho no a esta primera propuesta. Sus clientes no quieren ver sus ganancias reducidas a la mitad y consideran que se han ganado el dinero que están cobrando actualmente. En Mundo Deportivo apuntaron que la postura de Alba es la más alejada del club de las de los cuatro veteranos. El lateral firmó en 2019 su renovación hasta 2024, subiendo considerablemente sus emolumentos que hasta ese momento estaban por debajo de su valor en el equipo. Puede que por este motivo no esté dispuesto a renunciar a su actual sueldo ya que le costó varias temporadas ganárselo. La segunda oferta del club fue aumentar sus años de contrato para dividir sus sueldos durante esos años de más y de esta forma reducir masa salarial esta campaña. Sin embargo, en este caso tampoco les pareció bien la propuesta y los representantes también la habrían rechazado. Mateo Alemán ha sido el encargado de esta primera negociación y a partir de ahora se encargará yo en la puerta de las siguientes que pueda haber. Por tanto chicos, así está la situación con la rebaja salarial. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi con dos noticias. La primera, las palabras de un ex compañero muy especial del argentino en el Barcelona, de Ronaldinho. Antes del partido de las escuadras de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, el brasileño volvió a hablar sobre Messi y la actualidad del fútbol mundial, algo que obligó al exastro culé a tomar el tema de la Copa América como parte de su discurso y su postura fue bastante clara con respecto al tema. Ronaldinho tuvo primero palabras para su selección, a la que apoya con todo el corazón y afirma que lo entristece verla perder, sobre todo de local. Sin embargo sabe de la dificultad de la cita y no dudó en dejar algún elogio para los canariños que defendieron su título en casa ante el rival más fuerte de la zona. Al hablar de Messi nombró de nuevo a su selección para matizar lo siguiente, a pesar de estar triste porque perdió Brasil, me alegra mucho que él haya podido ganar el trofeo, se lo merecía y hace mucho que lo estaba buscando, haciendo referencia a la constante lucha del argentino por ganar algo con su país. Una vez más Ronaldinho vistió la camiseta culé y si bien el resultado fue favorable para los merengues, el evento permitió dar un paso al frente con la marca Barça que tanto se busca potencial de cara al futuro, tanto por necesidad económica actual como por una internacionalización efectiva. Jugadores como el propio Ronaldinho y también el ex culé Deco aseguraron que este tipo de partidos deben ser más seguidos y que siempre es un honor defender el escudo en eventos como este, por lo que parece que la disposición de varios ex jugadores es firme en el futuro del equipo. Entre las nuevas opciones que maneja Laporta para dar un empuje económico al club, está la de hacer valer cada espacio como marca, incluso la frase de marca Barça es muy común en su discurso y de seguro este tipo de eventos serán más frecuentes de lo habitual. Por tanto chicos, Ronaldinho que dejó claro nuevamente su aprecio por Leo Messi. Un Messi chicos que está de vacaciones y que va a tener la compañía de su gran amigo Luis Suárez. Tras proclamarse campeón de la Copa América, Leo Messi escogió Miami para descansar unos días junto a su familia. Allí les hemos podido ver disfrutando de tiempo de calidad en la piscina e incluso acudiendo a un centro de vacunación. Ahora sus grandes amigos Luis Suárez y Sofía Balbi también han querido unirse tras pasar unas vacaciones junto a sus tres hijos. Así lo hemos podido descubrir gracias a unas fotografías compartidas por la uruguaya en su cuenta de Instagram con la ubicación Miami. En ellas aparecen junto a la cantante Karol G con la que también guardan una magnífica relación. Gracias por esta noche, por estos momentos, ha escrito Sofía. Es cierto que en ellas no hay ni rastro de Leo Messi y Antonella Rocuzzo. Sin embargo estamos seguros de que en los próximos días podremos ver imágenes de los cuatro pasando tiempo juntos. Y es que aquí podéis ver la publicación de Sofía Balbi en esta imagen junto a Luis Suárez y la cantante en cuestión. Y otra por aquí de Antonella Rocuzzo en Miami pasando sus vacaciones con Leo Messi. Vamos ahora a hablar chicos de Antoine Griezmann y es que cuenta las horas que tiene para salir del FC Barcelona. El Barça tiene claro que debe deshacerse de Griezmann en este mercado de transferencias ya que es un jugador que cobra muchísimo en comparación al rendimiento que ha dado desde que llegó al Camp Nou. Los culés lo han intentado con un intercambio con el Atlético de Madrid pero en las últimas horas parece haber caído definitivamente. Ahora van a intentarlo con la Juventus dado que interesa a Paulo Dybala. Los culés no pueden permitirse que el delantero francés continúe en el equipo azulgrana esta temporada ya que su salida aliviaría muchísimo las cuentas del club y si además pueden hacerse con los servicios de un jugador top como Dybala pues bienvenido sea. El problema es que el futbolista argentino también cobra un salario desproporcionado por lo que posiblemente no se vaya a llevar a cabo esta operación. Lo que sí que está claro es que el Barça quiere fuera de la plantilla Griezmann. Ya son dos los trueques que han intentado con él de por medio lo que indica que el francés estaría fuera de los planes de Ronald Koeman tras las llegadas de Sergio Agüero y Memphis Depay. Antoine Griezmann siempre ha estado en el punto de mira de la afición culé y a pesar de que sus números no son del todo malos las sensaciones que deja dentro del terreno de juego es de que podría haber hecho muchísimo más ya que no se le ve del todo enchufado no como lo estaba en el Atlético de Madrid temporadas atrás. Por este motivo y por el gran agujero económico que tiene el Barça es por lo que lo quieren fuera del cuadro culé y todo parece indicar que no van a parar hasta verlo fuera de la plantilla. Eso sí, no va a ser fácil sacarlo ya que ningún club quiere pagarle lo mismo que cobra hoy en día en el Barcelona. Por tanto, así está la situación a día de hoy de Griezmann en el Barça. Y ya para acabar vamos a hablar de otro de los jugadores que más suena para salir de Neto Murara. Y es que en el seno del club azulgrana ven con buenos ojos su marcha ya que el experimentado meta aún podría dejar interesantes beneficios en sus debilitadas arcas. En este sentido, el diario Mundo Deportivo señala que son 14 los millones de euros que pretenden ingresar los culés. Aunque la predisposición de ambas partes resulta evidente y existen al menos un par de clubes dispuestos a reclutarle, su adiós no resultará sencillo. Según cuenta citado rotativo, ni Arsenal ni Tottenham, los dos conjuntos que a día de hoy anhelan su fichaje, están dispuestos a tirar de talonario. En ambos casos su idea es lograr o una contratación a la baja o una cesión. En caso de dar salida al canareño, el Barça se verá obligado a cubrir su baja. Sobre la mesa dos opciones, apostar por el canterano Iñaki Peña o reclutar un nuevo portero que implique una inversión pequeña y acepte la suplencia sin demasiados problemas. Por tanto chicos, así está la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!